Las instituciones están totalmente decididas para que no dependan de una sola reforma. Las instituciones siguen ganando más bien las instituciones que están dentro de todo. Entonces, está el camino protegido, que están nosotros atendiendo, porque están estudiados en la conciencia acá para darse un minuto, y están reforzando todo ello. Y como la nación está de forma permanente allá, tanto así que nosotros dependen, entonces se ejace en la realidad, y bueno, nosotros tenemos que cuando se están descargando los procesos. En el caso de la Junta de Constitución Federal, entonces señala la Secretaría de la Junta Federal de Constitución de la República es una decisión de la Secretaría de Trabajo de la Constitución Social y obedece la implementación a la reforma del sistema de justicia laboral de 2019 y que dentro de los objetivos constitucionales se estableció de las juntas de justicia laboral.